y gente que estamos aquí en el gta 5 en una misión de simio y nada aquí disfrutando un poco la noche bueno para esta misión vamos a visitar el cariño sin el cariño no se puede hacer la misión realmente así que es prioridad tener cariño para poder hacer la misión así que vamos para allá está bonito el cariño la misión está en difícil ya saben que yo juego todas las misiones en difícil a la mierda hoy se salió volando el capo pero se ve bien el carro así se parece como a los que ponen exhibición con el motor de afuera y bueno para allá lo que antes de llegar al punto o la misión hay que dejar un poquito alejado del cariño porque si no se borra no sé por qué pero se borra y pues cuando sale está lleno de pinches chinos locos y te pueden matar así que lo mejor es dejarlo un ratito lejos de la entrada y no te lo voy a mostrar aquí no nos acercamos totalmente hay que dejar el cariño un poco lejos porque si no se borra me ha pasado de que me acercó mucho y ya se pone cinemática que voy a entrar y cuando sales ya no está tu perro cariño así que mejor lo dejamos aquí y con la puerta abierta si nos acercamos mucho se borra no sé por qué pero se borra sales de ahí del edificio y ya no está y es un pedo pues los pinches chinos locos llegan y tienen que llamar mecánico vamos a destruir los carros esta mamá la danza y más yo uso c4 porque la verdad que en gta no necesito dinero y por las misiones los hago por gusto pero realmente por ello y un bote de gasolina en serio hay un bote de gasolina y después queman los carros pero lanzo aquí y uso la azúcar para lo que yo bueno ahí está el bote de gasolina acá hay otro carrillo en serio ah si si lo estoy ahí vamos quedan unos carros abajo 3 bueno esta misión estuvo doble experiencia y dinero hace como dos semanas y yo lo hacía solo y del nivel 70 que se subió 80 pues lo hacía cinco veces por día pero como quiera ya que estoy pues soy 80 muy bien está fácil la punición nada más destruidos carros sales matas algunos chinos y luego te vas y es todo este carro yo creí que iba a aguantar más pero aguanta nada más uno c4 y sé que está muy blindado una lástima nada de que aguante tampoco se ve tan tan powerfull de blindado destruimos ahorita lo destruimos ahorita hay que correr para el caribe porque van a venir los chinos locos vamos a dejar esto por aquí si alguien lo pisa aquí rápidamente nos metemos sus balazos yo uso mucho la pistola perforadora se le dimos en todas las nalgas pero si hay que apurarnos porque si no empiezan a destruir el blindaje de los vidrios y pues se matan ya me entró un balazo y me bajaron el chaleco un tantito pero si hay que apurarnos pero si hay que apurarnos porque si logran destruir todo el blindaje a otro balazo que me entró pues podemos ver muy bien mal estos vapos matan un corto yo realmente ni loco me bajaría del carro me harían caca los bots los bots del GTA son son temibles así que hay que apurarnos a matarlos antes que destruyan el blindaje a despertar el caribe y nada pues toda la misión realmente no tiene nada de ciencia creo que este debe ser el ultimo ya bajamos mucho y bueno amigos hasta aquí el video realmente pues como verán una misión de 6 minutos máximo y pues te dan buen dinero y experiencia y nos vemos en la próxima esto es juego clásico aquí en el GTA 5 hasta la próxima bye bye fue muy fácil no? gracias Karim